¡Suscríbete al canal! 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 ¿No es malteada? Sí, es malteada. Y da como que jugo de basura. Ay, muy gracioso. Pero es la que te va a hacer famoso. Eres un perfecto tonto que diga. Un estudiante muy famoso pronto. Ya está el hechizo. Ahora a darle la primera canción llena de mensajes negativos. Y cuando la cante, todos quedarán exisados. Lo verán como un gran cantante. Rico y famoso. Y escucharán todas las palabras. Bueno, mis palabras negativas. Que estarán en todas las canciones. Y en todas las mentes de las personas. ¡Hola! ¡Ay, Calpi! ¡Qué divertida está la música! Yo espero que Chabu me encuentre el número de teléfono de su amigo el maestro de canto. para que Tintín tome sus clases y logre sus sueños. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! Me llegó un mensaje. ¡Tintín! Miren, me dio un video. Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo soy Tintín y llego en un patín. Para decirle a todos que no estudien por ahí. No hagan asignaciones ni vayan a la escuela. No se bañen ni saluden a su abuela. No se porten bien ni en la casa ni en la escuela. Yo soy Tintín y llego en un patín. Yo soy Tintín y llego en un patín. Yo soy Tintín y llego en un patín. Yo soy Tintín. Yo soy Tintín. Yo soy Tintín y llego en un patín. Yo soy Tintín y llego en un patín. Para decirle a todos que no estudien por ahí. ¡Está buenísimo! ¡Es la mejor canción del mundo! ¡Tiene mucho ritmo y se ve súper bien el video! ¡Ja, ja, ja! ¡No tiene el mejor cantante! ¡Es el súper artista! ¡Ya lo logró! ¡Ja, ja! Oye, Calpí. Yo como que me siento extraña. Yo no sé. Como débil. Diferente. Tu voz cambió. ¡Mi voz cambió! ¡Sí! Permiso, permiso. Dejame pasar al famosísimo cantante. El grandioso conejo Tintín. ¡El gran Tintín! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ya llegó Tintín! Ahora es famoso, pero que mucha gente frente a la tienda mágica. Permiso, permiso. Que aquí llega el único. Dejen pasar al famosísimo, al millonario, artista y cantante. El conejo Tintín. Aquí llegué yo, el rico y famoso en persona Tintín. Vimos tu video y estamos súper contentos que lograste tu sueño de ser famoso. Sí, felicidades, Tintín. Permiso, permiso. Tintín es un conejo muy ocupado para hablar con él primero. Deben hablar conmigo. Yo soy su manejadora y el conejo Tintín no puede hacer nada sin mi aprobación. Pero Tintín es nuestro amigo de años. Ay, sí, pero ahora es rico y millonario y famoso. Y los ricos y famosos no hablan con todo el mundo. Tintín es un patín para decirle a todos que no estudien por ahí. ¡Tájame, pero! ¡No hagas eso! Tiene muchos compromisos. Hola, hola. ¿Quién me habla? Sí, es el alcalde de Puerto Mágico. Y queremos reconocer al gran cantante, el conejito Tintín, por ser tan famoso. Todo el mundo está hablando de él y yo personalmente escuché la canción y he quedado, como le explico, hechizado. Muy bien. Con mucho gusto pasaremos por la alcaldía para que usted conozca al gran cantante, el conejo Tintín. Tintín, pero eso le va a costar mucho dinero. Él es un artista muy cotizado. Además, tengo otras cositas que hablar con usted. Pues muy bien, pues les esperamos y será un honor conocerles. Adiós. ¡Guau! Es que no lo puedo creer. Pronto voy a poder compartir con el conejito Tintín, el ahora gran cantante. Y como él se ha vuelto tan famoso, todos van a pensar que yo también soy famoso y me van a querer más y más y más y más y más. Invítala más gente. Muy bien, Tintín, vámonos para ir a visitar al alcalde de Puerto Mágico, que nos acaba de llamar. Te van a dar un reconocimiento por ser tan rico y famoso. ¡Qué importante es el gran conejito Tintín! María Moñitos, ahora soy rico y famoso y puedo tener todo lo que yo quiera. Yo quiero la varita mágica de Chabón. ¿Cuánto cuesta la varita mágica de Chabón? Pero es que no está para la venta. No, no. Tintín, ahora tú eres rico y millonario. Tú eres el gran conejo Tintín. Y puedes hacer lo que quieras. Luego regresaremos. Muñequita, yo soy el gran, rico y famoso conejito Tintín. Todo lo que quiero, lo tengo. Así que luego regresaré para buscar esa varita mágica. Sí, luego regresaremos a comprar toda la tienda mágica. Y la varita mágica. Así que díganle a Chabón que se tendrán que marchar de la tienda mágica, ya que el rico y famoso conejo Tintín va a comprar la tienda completa. Vámonos, famoso conejo Tintín. Sí, chao, me voy. Estamos muy ocupados para perder tiempo ahora con estos fans. Bueno, resorte. Ve y déjale saber a Mera Moñitos qué espero encontrar pronto el número de teléfono para llamar al maestro. Yo voy a seguir buscando, pero ve y díselo, ¿ok? Muy bien, muy bien. Le aviso ahora mismito. Gracias. Este resorte es tremenda ayuda aquí en la tienda mágica. Yo soy Tintín. Permiso, alcalde. Aquí estamos, como usted nos solicitó. Está listo para tener el honor de recibir y conocer al rico y famoso cantante conejo Tintín. ¿Llegó? Un momento. Sí, ya estoy listo. ¿Dónde está? ¡Qué emoción! Perfecto. Puedes entrar, conejo Tintín. Adelante. Sírvase usted con la presencia del grandioso conejo. ¡Ay, pero qué espectacular! Déjeme decirle que me ha encantado su canción. Es espectacular. ¡Ay, no se pegue mucho! Usted sabe, bueno, además del dinero que tendrá que pagar por la visita que le estamos haciendo hoy, también vamos a necesitar otro favorcito de su parte. ¿Un favorcito? Bueno, sí, sí, no hay ningún problema, pero ¿me puedo tomar una foto con el cantante? Bueno, si desea una foto, necesitamos que entonces usted haga un mensaje y le diga a todos los residentes de Puerto Mágico que vean el video del conejo. Sí, sí, sí. No hay ningún problema con eso, lo voy a hacer hoy mismo, pero ¿me puedo tomar una foto? Muy bien, tómese la foto. Muchas gracias. Pero rápido, rápido, que el rico y famoso tiene compromisos. ¡Rápido! Vamos a una pausa, pero pronto regresaremos. ¿Ves que el tiempo pasa volando? ¡Ya regresamos! ¡Tin, tin! Y llego en un patín para decirle a todos que no estudien por ahí. ¡No hagan las asignaciones ni vayan a la escuela! ¡No se bañen ni saluden a su abuela! ¡No se porten bien ni en la casa ni en la escuela! ¡Me gusta, me gusta! ¡Sí! Ya la hemos escuchado mil veces, pero la quiero escuchar otra vez. ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Hola, hola, reguentes! ¡Maria Moñitos, Maria Moñitos! ¡Chabún no ha encontrado la tarjeta con el número del maestro de canto, pero está buscándola! ¡Ay, no nos importa ya! ¡Tintín es súper rico y famoso! ¡No necesita ayuda de ningún maestro! ¡Oye, Moñitos! ¡Vamos a enseñarles el video a Resulte! ¡Sí, sí! ¡Mira Resulte! ¡Mira el video! ¡No se bañen ni saluden a su abuela! ¡No se porten bien ni en la casa ni en la escuela! ¡Yo soy Tintín y llego en un patín! ¡Oh! ¡Pero qué video más ofensivo! ¡Oh! ¡O sea, su lírica me refiero! ¡Me refiero a la letra de la canción! ¡Es muy negativa! ¡Ay, no sé cómo a ustedes les gusta eso! ¡Esa canción es muy, muy mal y fea, fea! ¡No, no, no me gusta! ¡Ay, no me gusta! ¿Será que como tú eres un robot, no la entiendes bien? ¡Robot! ¡A todos en Puerto Mágico les encanta la canción! ¡Mira, mira! ¡Está el alcalde! ¡Es un fan número uno! ¡Mira, mira el video! ¡Mira, mira al alcalde! Quiero felicitar a mi amigo, el Conejito Tintín, por ser tan rico y famoso. Y ese video quedó espectacular, no se lo pueden perder. Y para celebrarlo, vamos a hacer un evento, un concierto en el parque al aire libre para todo el pueblo de Puerto Mágico. Y la entrada es gratis. ¡Soy el mejor! ¡Viste, resorte, que es súper rico y famoso! ¡Hasta el alcalde lo apoya! ¡Sí, sí! ¡Puede ser! Entiendo que ritmo musical es movido, pero la letra no es nada buena. Voy a hablar con Chabum. ¡Sí! Dile, dile que vea el video para que vea quién es el gran conejo Tintín. ¡Le va a gustar! ¡Verdad, Tintín! ¡El mejor Tintín! ¡Yo soy Tintín! ¡Mira, mira, mira! Encontré la tarjeta con el número de teléfono del maestro de canto para Tintín. ¡Deja que se lo diga a todos! ¡Chabum, chabum, chabum! ¡Tenemos un grave problema, Chabum! ¿Un grave problema? ¿Qué pasó, resorte? Sí, sí, es que Tintín se ha convertido en un cantante rico y famoso. En tan poco tiempo, su música es bien negativa, Chabum. ¡Qué extraño! Eso no me parece el Tintín que yo conozco. ¡Mira, mira, mira! Hasta el alcalde ahora es su fan número uno y va a hacer hasta un concierto gratis para todos los residentes de Puerto Págico. ¡Mira, mira! ¡Déjame hacer algo! ¡Déjame buscar! Mira, todos ven el video, Chabum, y como que cambian. ¡Ah, pues déjame ver el video yo! El del alcalde voy a ver, déjame ver. ¡Qué extraño! Eso no me parece el alcalde que yo conozco. Parece que como lo hechizaron. Está hablando bien extraño. Él nunca apoya estas cosas negativas. Tú tienes razón, resorte. Parece que todos en Puerto Mágico están hechizados. Y me imagino que esto sucede cuando ven el video musical de la canción nueva de Tintín. Vamos a hablar con Calpi y con María Moñitos para resolver esto y salvar a Tintín. Está en problemas. Vamos a la tienda mágica. Vamos, vamos, vamos. Vente. Bueno, bueno. Preparen todo que esta noche será el mejor concierto. El grandioso Conejo Tintín. Estoy esperando. Mi masajista, por favor. Este plan no está quedando perfecto. Pronto todos los residentes de Puerto Mágico quedarán hechizados con la canción del gran conejo Tintín. Y harán todo lo que yo les diga. Bueno, harán todo lo que el gran conejo Tintín les diga. Pronto todos en Puerto Mágico serán irrespetuosos, no irán a la escuela y no saludarán a su abuela. ¡Ja, ja, ja! Este plan está perfecto. No puede fallar. ¡Hola! ¡Qué me está súper divertida! Cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo con eso de una canción de Yo Soy Tintín? Que no quería ir a la escuela ni saludar a su abuela. ¡Ay, chabón! Pues Tintín está muy bien, muy rico y famoso. Esta noche tendrá un gran concierto en el parque y queremos ir a verlo. Sí, sí. Ay, yo creo que a ellos también le hicieron el mismo hechizo. Tendré que romper el hechizo. Vamos, ayúdenme. Cuando cuentas tres decimos la palabra mágica, ¡shabón! Para romper el hechizo de Calpi y María Moñitos que están completamente diferentes. Cuenten conmigo, pero sí, ¡shabón! Ayúdenme para romperlo. Ya verán, no se muevan. A la una, a las dos y a las tres. ¡Shabón! Pero, ¿pero qué está pasando? No recuerdo nada. Lo logramos, lo logramos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, luego les cuento, pero antes tendré que ir a salvar a Tintín y romper ese malvado hechizo de la música. Quédense aquí cuidando la tienda mágica que yo regreso pronto. Y por favor, no miren más ese video, ¿ok? Confíen ustedes. Ok. Regreso pronto, quédense aquí. Está bien, está bien, chabón. Tintín, ay, Tintín. Ay, Calpi. ¿Qué habrá pasado, verdad? No entiendo nada. Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, bueno, gran conejito Tintín. A ensayar que tenemos una noche muy importante. Muy bien, voy a cantar. Yo soy Tintín. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Tintín, ¿estás bien? Yo estoy muy bien y mi nombre es el gran conejito Tintín. Ahora soy rico y famoso. Y yo soy su manejadora. Así que él no tiene tiempo para hablar contigo ahora, champú, que diga chabón. Es chabón. Tú no me engañas. Tú te pareces a la malvada bruja hechizosa. Y tú seguro que fuiste la que le hiciste el hechizo a Tintín para que entonces él convirtiera a todo el mundo en seguidores de él con sus malas canciones. Es hora de aparecer. ¡Chabón! La varita mágica. Y cambiar y romper este hechizo una vez y por todas. Pero ayúdame, tú me tienes que ayudar para romper el hechizo. Vamos a contar a tres y decimos chabón bien fuerte. Cuenta conmigo. A la una, a la dos y a la tres. ¡No, no lo hago! Pero, pero, ¿qué pasó? No recuerdo nada. Lo último que recuerdo es que esta señora me dio un jugo para tomar. ¡Ajá! Qué bueno que se rompió el hechizo. Y esta señora me parece que es la malvada bruja hechizosa. Y quería engañarnos a todos, hechizándolos a todos aquí en Puerto Mágico con una música con mensajes muy negativos. Y ese no es mi estilo, verdaderamente. No tengo que ser rico y famoso para hacer la música que yo quiero. Soy feliz en la tienda mágica. Y como dice Chabón, poco a poco voy a aprender más. ¡Muy bien, Tintín! Y bueno, hechizosa, yo creo que ha llegado la hora de que el repertorio de Tintín con canciones con mensajes positivos lo escuches completo. Pues creo que me voy porque han arruinado mi plan. ¡No te vas para ningún lado! ¡Te queremos aquí en primera fila! ¡Cuente conmigo una vez más! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Chabón! ¡Ay, chisosa! ¡Qué pasa chisosa! ¡Que haces toda amarrada! ¡Ay, pero qué es esto! ¡Suélteme, suélteme! Tintín, Tintín, prepara la nueva canción que voy a hablar con mi amigo el alcalde para que todos aquí en Puerto Mágico puedan disfrutar del concierto. Recuerda que siempre debemos utilizar nuestros talentos para construir y nunca para destruir. Gracias, Chabún, eres lo máximo. Voy a usar mi talento para compartir mensajes buenos que ayuden a las personas a ser mejores y a querer hacer cosas buenas siempre. Bueno, ha llegado el gran momento del concierto con el Conejo Tintín aquí en Puerto Mágico. Y queremos agradecer a nuestro alcalde de Puerto Mágico, gracias por ayudarnos a coordinar todo esto y valorar la música con mensajes positivos del Conejo Tintín. Y sepa que no será bienvenida la alcaldía por querer hechizarme y engañarme. Yo no quiero oír ninguna canción de Tintín, ¡no! Pues sí, la va a escuchar. Bueno, música maestro. Yo soy Tintín, yo soy Tintín y llego en un patín para decirle a todos que siempre estudien por ahí. Hagan las asignaciones y vayan a la escuela. ¡Báñese siempre y salude a su abuela! ¡Pórtesen bien en su casa y en la escuela! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡El peor! ¡Tintín! ¡Tintín! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!